La pego a la lucido, ay, 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 ay La pego a la lucido, aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido, aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido, ay, ay, ay Y acabas de los zapatos, guacha Levanta todo ese polvo Que te queden las patas cenizas Señores con alegría Para las hombres de día solamente la pego a la Para las hombres de día solamente la pego a la Ay, 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 ay La pego a la lucido, ay, 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 ay La pego a la lucido, aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido, aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido, ay, ay, ay Hola amores, acúdate Y les presentamos Les presentamos ¡Hola a la pego a la! El violín De María Echavellanos Al centro de papá de ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es todo! Y así suena el violín Del maestro Matarse A ver si no te equivocas Y espanta la mucha guacha ¡Órale Iván! ¡A la sangre de él! ¡Eso! ¡Eso! Ya están quitando los zapatillos, papá Los zapatillos, los zapatillos ¡Saludos, papá! ¡Ea, ea! Ese de rojo ¡Órale Guti! A ver, ¿a qué vas, Guti? ¡Ay, Guti! ¡Es pregúzoso! ¡Échale bonito! La pego a la resonante Por música y cantadores La pego a la resonante La pego a la resonante Por música y cantadores Tiene muchos comerciantes Hombres muy trabajadores Tiene muchos comerciantes Hombres muy trabajadores ¡Ay, ay, ay, ay! La pego a la lucido ¡Ay, ay, ay, ay! La pego a la lucido Aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido ¡Ahora, madre! Aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, madre! ¡Ahora, madre! ¡Ahora, madre! Y la vuelta, compadre Por ahí Es bueno Que se escuche fuerte Pues el aplauso Para nuestros bailadores Que andan con el ambiente Al cien por ciento Que bueno Que lo están pasando Sensacional Y pues por ahí Vemos que ya están Repartiendo el pastelito Sabroso, ¿verdad? Y que pues bueno Está siendo compartido Por nuestra festejada La señora Eloisa Que ella misma Lo está partiendo Así que Mientras vamos a continuar ¡Adelante, compadre! ¡Dime!